¿Por qué me casé contigo? Si yo la quería tu hermana ¿Por qué me casé contigo? Si yo la quería tu hermana Yo quisiera darle un hito A ella no le da nada Yo quisiera darle un hito A ella no le da nada Un hito, besito No seas mal pensada Un hito, besito No seas mal pensada El que quiera a tu hermana Es por sencilla razón El que quiera a tu hermana Es por sencilla razón Tiene como la manzana Departido el corazón Tiene como la manzana Departido el corazón Yo tengo el corazón Como la manzana Yo tengo el corazón Como la manzana ¿Por qué me habré enamorado? Si siempre yo era un bandido ¿Por qué me habré enamorado? Si siempre yo era un bandido Ahora las dos me enloquecen Tienen el mismo apellido Ahora las dos me enloquecen Tienen el mismo apellido Cuñado, bandido El mismo apellido Cuñado, bandido El mismo apellido Sin cumplir este deseo No quiero morir mañana Sin cumplir este deseo Y sin cumplir este deseo Sin cumplir este deseo No quiero morir mañana Solo un besito Aunque duelo Déjame darle a tu hermana Solo un besito Aunque duelo Déjame darle a tu hermana Deseo tan feo de darle a tu hermana Deseo tan feo de darle a tu hermana Único besito no seas mal pensada Yo tengo el corazón como una manzana Cuñado bandido el mismo apecito Deseo tan feo de darle a tu hermana Desde Cochabamba, Hugo, Freddy, Nemesio, Jody, Alberto, René Junio, integrantes del grupo Zafir Benza Con todo cariño para toda Cochabamba Junio, integrantes del grupo Zafir Benza Clifde-Bruits hilft ba 놓 pans Gracias por ver el video.